Música Cerca del 30% de los agresados de bachillerato no saben que carrera universitaria elegir, por ello cada año la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realiza la exporiente universitaria que este martes fue inaugurada por el rector Salvador Jara. El rector Jara Guerrero les dijo a los estudiantes que al elegir una carrera se tienen que pensar que será para toda la vida, por lo que la elección debe de ser la correcta. Un estudiador va a pasar en 15 o 30 años, pero después de que te llegue hasta lo mismo, si vuelvan a 60 años, entonces se equivocan a su carrera, no es equivocarse a los 4 o 5 años que estudian o en un 3 o en otro lado, es equivocarse por el resto de su vida. Los alumnos asistentes aseguraron que este tipo de eventos los ayuda a orientarse para elegir de manera correcta la carrera que estudiaran. Pues nos ayuda mucho porque ya sabríamos que carrera escoger y ya no cometeríamos un error de que escogemos una carrera y al último no es lo que pensábamos y nos toca otra vez volver a repetir año y ya está. Algunos que se encontraban indecisos de la carrera que elegirán afirmaron que al visitar los stands conocieron más de una de las carreras que existen. Ya que puedo conocer todas las carreras, que puedo estudiar en el bachillerato que estoy y pues elegir una que me llame la atención y que me guste. Santiago Nicolás Máximo indicó que le gustaría estudiar medicina o arquitectura, por lo que este tipo de eventos reafirman sus deseos. Hay muchas variedades de carreras, pero lo que me gustaría estudiar es para doctor o arquitecto. La Exporienta 2013 se lleva a cabo en el Centro de Información y Arte y Cultura de la Universidad Michoacana. El foro permanecerá hasta el próximo 25 de abril con horario de 9 a 15 horas. Con información de Dulce Arriaga, Informa Coasar TV.